¡No! 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 Mi viejo también era militar. Murió cuando yo tenía 16 años. Siempre me encantaron esos uniformes. Los desfiles, el redolante. Todas las mañanas se miraba al espejo mientras se acomodaba el uniforme. Y le encantaba ponerle perfume al arma. Y mientras se acomodaba la gorra, siempre repetía una frase que la decía muy bajita. Nunca entendía bien qué decía, pero siempre era la misma. ¿Qué te dicen tus amigos de tu amor por los militares? No. Misandro es inteligente, pero es muy fanático. Se pone un poco reiterativo. ¿Por qué están empecinados en que el mundo sea como uno es? Porque no nos gusta como es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para coger mejor las chicas libres, no? ¿Por qué vas a escribir un libro, pelotudo, en vez de estar rompiéndole las bolas a la gente, eh? ¿Sabés que sí? Que estoy escribiendo un libro. ¿Sabés cómo se va a llamar? Soy tan puta que me cojo hasta el enemigo. Mira, pelotudo, ¿por qué no te vas, eh? 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 Con su secretario, pelotudo. ¿Por qué no te vas, eh? Si no te dan una orden no sabes qué hacer, ¿no, mirico? Tenemos que escuchar el pelotudo, ¿eh? Pelotudo, seduco. Ustedes van a ser mierda del futuro. ¡Andate en mi casa! ¡Andate en mi casa! ¡Andate en mi casa! ¡Andate en mi casa! ¿Vos estás siempre armado? Ahí viste la cara. ¿Te das cuenta que no están preparados un carajo? ¿Que hablan al pedo? Sí, es verdad No estamos preparados Pero los estamos preparando Mañana me doy una pensión Lo importante es que nos dejen de ver como un pedazo más de Latinoamérica Somos cristianos blancos Argentina puede llegar a convertirse en otro centro del mundo ¿Qué dice Onganía? Le preocupa el efecto contagioso de Cuba Teme que puede producirse una guerra Lo que pasa es que las ideas de estos tipos Se filtran en las cabezas de los pibes que están más perdidos Si hubiera una guerra ellos tendrían que tener armas Pero no tienen nada Ojo No seas infantil Demencia El camino más alto y más desierto Oficios de las máscaras absurdas pero tan humanas Roncan los extravíos Tosen las muecas Y descargan sus golpes Afónicas lamentaciones Semblantes inflamados Dilatación vidriosa de los ojos En el camino más alto y más desierto Se erizan los cabellos del espanto La mucha luz alaba su inocencia El patio de los pisos como un banco A lo largo del muro Cuerdas de los silencios más eternos Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino? Tan alto y tan desierto Escuchen esto El gobierno mediante el decreto de ley 16.912 Establece la intervención de las universidades Disolviendo el gobierno tripartito Conformado por docentes, estudiantes y exalumnos Quitándole así la autonomía a la facultad Se busca de esa manera controlar la creciente ideología marxista Que ha invadido los centros estudiantiles durante los últimos años Cuando los decanos tendrán 48 horas para decidir Si acatan las órdenes del gobierno o renuncian a su cargo Y empezó la guerra Hay que tomar la facultad Sadowski habló con arquitectura y filosofía Parece que va a ser algo grande Igual, a ver, no podrían entrar acá por ley Leo, ¿no viste cómo lo sacaron a Ilia? ¿Vos me estás cargando? ¿Y a mi general? O sea, tu general es el más militar de todos No te atrevas a hacer esa comparación Es una comparación, Nina Perón es milico Basta, no quiero escuchar más Quiero tener fe No hace falta que te vayas Podés quedarte, debe ser tu vida Gracias, pero quiero... Quiero ir a una pensión con Nina Sin nada Que nos falte todo Quiero tener hambre Nunca tuve hambre Quiero leer Coger Leer Muy generoso lo tuyo ¿Generoso? ¿Es con quién? Se está cayendo todo a pedazos, Rafael Ya no hay una familia No hay alguien que nos espere No hay a dónde volver Se está cayendo hasta el suelo Y vos querés seguir Con la farsa de Dios Patria Y hogar ¿Sabés lo que quiere decir hogar? Hoguera Y vos eso lo sabés Porque viviste en la misma casa que yo Todos queremos que las cosas salgan bien Tenés que pensar en la mayoría La mayoría nos va a matar Tengo los huevos llenos de ser mujer en este país Veo a las minas y me veo de la paz No sé, te juro Los hombres son todos unos pelotudos La verdad es que se la pasan llorando todo el tiempo A mí me gusta ver llorar a un hombre Me parece que es una imagen interesante de ver ¿Leo no venía? Leo estaba mudándose a una pensión en la valle Para escaparse de su hermano esquizofrénico Y que no le coma las patitas, los bracitos Creo que estoy embarazada también ¿Es así en serio? Sí, en serio y en serie Así que estos pendejos de mierda Nos cagaron a monedazos y ahora tomaron la facultad ¿Quieren saber cuántos pares? Son tres botas Se los vamos a contar Se los vamos a explicar Vamos a ver Si le quedan ganas a estos nenes de mamá De seguir jugando a los guerrilleros La reputa madre que los parió Esto no es ficción Fontana Haceros mierda Mierda ¡Rafael! 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 Hola Escuchame bien No vayas a la facultad ¿Qué? Avísale a tus amigos Espero que la desesperación que nos trajo hasta acá La inquietud que nos trajo hasta acá sigan ustedes La desesperación que guía la búsqueda Podemos resistir juntos Pero la fortaleza es individual Así que el que quiera irse puede hacerlo No tengo fe en el mal Pero no sé qué pensar de esta gente En diez años bajaron dos presidentes Escucho motores ¿Qué no me van a sacar así nomás, eh? Si tenemos que comprar agua, comida, lo que sea Para quedarnos encerrados Acá lo hacemos Escucho motores ¿Qué te pasa? ¿Nina estás bien? Sí, estoy bien, pero escucho motores ¿Qué? Nina escucha motores Nina siempre escucha motores Yo también escucho motores Está longe del edificio Los que se quieran irse van por la puerta de la tralla ¡Inmortales! 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 ¡V RESPACIÓN ¡DES PACIÓN! ¡ES PACIÓN! ¡DES PACIÓN! ¡DES PACIÓN! ¡Gracias! Ustedes no pueden entrar acá, no tienen ninguna autoridad ¿Cuál es su nombre? Manuel Sadoque Judío, ¿no? ¡Páguenlo bien, Alvaro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Felicidades! Basta, basta, al patio Llévenlos al patio, basta de pegar, basta de pegar Llévenlos al patio ¡Mierda! Al patio, basta, basta Basta de pegar, al patio Dale, dale Al patio Dale, dale Ustedes vayan por el otro lado, vamos, vayan, vamos Cosos de mierda Cosos de mierda Cosos de mierda